Alpine Buenas tardes amigos de Audio Online El día de hoy les traemos el unboxing de los nuevos audífonos Alpine Una edición especial que sacó la compañía Alpine Que viene siendo de audífonos Bueno vamos a hablar un poco sobre ellos Es una edición limitada Muy pocas piezas disponibles Todavía nos quedan algunos Algunos de hecho ya hicieron su compra Ya se los enviamos Les vamos a mostrar como viene Tenemos aquí este modelo que viene en color blanco También lo hay en negro La verdad en lo personal Me gusta más el color blanco Viene muy bien terminado, viene pulido Viene con muy buenos materiales Muy resistentes Como pueden ver Viene muy flexible Muy resistente Viene con lo que viene siendo con ajuste En lo que es la altura Para los que necesitan lo que viene siendo Más alargado, más corto Bueno vamos a explicar un poco de sus características Lo estaba yo checando Este modelo lo que tiene Pues es una diadema resistente Tanto lo que viene siendo humedad Sudor y todo ese tipo de detalles Su material viene muy bueno Bueno pues con sus logotipos de Alpine Lo que viene siendo La bocina viene con un recubrimiento de piel Muy suave, muy cómodo para sus oídos Como pueden ver Aparte viene protegida lo que es su bocina Cuenta también con la entrada Pues convencional de 3.5 Como pueden ver Y su entrada como tipo celular Que viene siendo este mini USB Para lo que es el cargado a la batería interna Y un botón de encendido Bueno que características tienen Vamos a mostrarnos Lo más que viene aquí en la caja Antes de hablar un poco más de ellos Tenemos una funda Vamos a checarla Ok miren Miren muy muy bonita la funda Lógicamente pues es el modelo en blanco Cuando tenemos el modelo negro Viene la funda negra Lo que viene siendo su cable de USB Con refuerzo Lo que viene siendo pues recubrimiento Y todo ese tipo de detalles Para mayor durabilidad Muy bien Muy resistente Su cable 3.5 Que viene siendo de la medida estándar Ya ven que en algunas marcas Este Pues algunos lo ponen uno más chico Uno más grande Pues en esta marca Los dos son de la misma medida En caso de perderlo Pues tenemos muchas opciones Este viene pues con lo que viene siendo Con su micrófono Y su selector Me parece que es para el volumen Viene muy muy bien Y bueno De sus características Pues le vamos a hablar un poco Estaba checando Tiene una frecuencia de respuesta De 15 Hz Señores 15 Hz A 27000 Hz Yo lo estaba checando Francamente Francamente Si es una frecuencia de respuesta Muy amplia De hecho Estos audífonos Les pueden reproducir Un bajo muy profundo Para los que les gusta la música Con un bajo muy muy nítido Muy suave Estas orejeras Tienen esa posibilidad Bueno La marca Alpine Lo estuve checando Este Nos comenta La persona que Haciendo pues ahora si Que un chequeo De las orejeras Que a través de la diadema Se transfiere la sensación Del grave Para envolverte Para hacerte Un escenario envolvente En lo que viene siendo En tus oídos Y pues con cualquier dispositivo Tu celular Tu iPod Tu iPhone Cualquier dispositivo Pues se lo puedes conectar Sin problemas Muchos se preguntarán Bueno La batería para que funciona Ahí les va el secreto La batería de estos audífonos Es Específicamente Para realzar el grave Lógicamente Unos a unas orejeras Muchos a muchas En el mercado Las conectan Directamente Al dispositivo Y pues vienen Sin batería Y solo se alimentan De la energía Que reciben Bueno Esto es lo que tienen Es como si tuviera Una batería Con un pequeño Amplificador interno Que pues lo que hace Es realzar el grave Con este botón Ustedes lo presionan Y se darían cuenta Al momento de que Se las ponen Las escuchan normal Dejan presionado Este botón Inicia lo que es Este sistema Con la batería Y pues tenemos Ahí ya un realce Completo De los graves Con lo cual Pues si Si la verdad Si se nota Bastante la diferencia Entre unas orejeras Convencionales A otras Yo las comparé Con unas Kikker Unas Pioneer Y francamente Pues si Pues si este Si se las Se las llevó Y por ahí Unas tan mencionadas Las Creo que las Bit Me comentan Pues si la verdad Si suenan mucho mejor Y más que nada Lo más agradable De esto Aparte del diseño Precio Más que nada Ser el precio Que les vamos a tener Una muy buena oferta Tan solo En 1699 Pocas piezas Y a los que vean El video Y los que se animen Tanto en este rato Como el día de mañana Les vamos a regalar El envío Junto con su descuento A 1699 Viene pues empacadita Viene con su bolsa De hecho Para cubrir su caja Viene muy bien Aparte nosotros Se las mandamos Bien empacadas La verdad Se las recomiendo Bastante Francamente Yo me quedaría con unas De hecho Estas van a ser las mías Y aquí todos En la oficina Tenemos Porque si Tienen un sonido Muy 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 bonito Todos los clientes Que la han escuchado Han quedado muy satisfechos Se las recomiendo De verdad Y pues Nos vemos a la próxima Que estén muy bien En otro unboxing Más adelante Hasta luego